no te vayas dorando maría o si? no que bueno maría que no te vayas dorando o si no? la misma sangre dorada ay yo siento muy cansada es que te hace falta otra vez descansar ahorita cuando puede ahorita alivio o sea haz lo que poco que tengas que hacer y ya duérmete también te puedes hacer una bendición si si te duermes le voy a decir al chuito que me acompañe para que te de la bendición ok? si cualquier cosa se me ande olvidando acuérdeme porque ya ve que mi cerebro no anda muy acá que digamos te sientes así sabes como cuando tienes poca energía y que la usas ajá y que ya te sientes bien cansado si y por ahí cuando te levantes a medianoche primero dios ponte gotas eh eso es para que también te pongas mejor y mejor ahí donde dice del COVID gratis voy a dar una vuelta primero dios mañana me acuerdas de ir ajá pasenme la prueba gratis ¿te vas a quedar pa? si y la verdad me ando bien cansado es que no dormí bien que buena que te has de que pues eso me alegra eran las 4 de la mañana cuando te vi que saliste del cuarto de tu mamá si fuiste con tu mamá y te saliste a lo mejor estabas dormida ya miren entonces ella y yo yo es que no me podía dormir era lo que le decía el Chu y se me fue el sueño cabrón o sea como la adrenalina corrió ajá es que le digo a tu mamá le digo gracias a Dios no la dio porque era para que se la llevara no manches es extraño como mi cuerpo ya está programado para ir a mirar si yo te vi cuando pasaste what the fuck no manches imagínate me salgo de la casa y le voy a saber no manches por eso tiene la alarma que no lo creas para que cualquier cosa pues lo malo es que esta dormida la quites oh es que el cuerpo es tremendo hija si es perfecto pero también hay días y cosas que no gracias por todo gracias a Dios por nada hija por nada ahorita yo voy a bajar algo esa base la vamos a dejar la vamos a echar al Sears mañana pero la vamos a dejar con la idea de que para votarla pues si el carbonero se lo va a votar? si todo lo demás lo va a dar un día antes del 18 al 17 como le va a negar cosas nuevas si ya pues es que yo pienso que ya le pagaron lo de los casos entonces que bueno pues son bendiciones que le llegan pues si imagínate tanto batallarle pues ahora que ahora que gozarle a ver si hay un chico de sueño pero ni te imaginas fíjate y son las 6 y media yo ya quisiera estar dormido son las 6 se sienten como las 10 van a ser las 7 imagínate no hombre yo quisiera estar yo me voy a ir durmiendo no, no sabemos porque lo chocamos y págatela nos levantamos una camina nos levantamos una camina y luego le preguntamos a que está ahí oiga y usted quien es dice oh yo soy jesús oh entonces llegamos al cielo no este el doctor está allá yo soy jesús el que hace la limpieza aquí de del hospital yo pensé que había llegado al cielo no dice todavía estás aquí en la tierra tienes que pagar ¿qué dijo el hombre en la librea? ¿lo dice? eh dice que con jesús estoy en el cielo no mi hijo dice soy jesús hay que hacer la limpieza como traía una bata blanca pensó que era ay soy jesús mi cuerpo siente como las ganas de dormir un rato yo me siento cansado yo dudo que la gente ande adentro corriendo si por si adentro oscurece más pronto que aquí afuera porque cuando ya no da el sol los árboles dan mucha sombra y se oscurecen hace falta que cuando aquí todavía se ve así que la de poquito así que apenas va a oscurecer adentro ya está oscuro así nos pasó al chul y a mí cuando fuimos para allá para adentro luego es bien peligroso porque andan los lobos y pues te pueden atacar es lo que le digo al chul le digo ahí donde los ves te puede atacar alguno son animales salvajes son perros que se te quedan viendo porque saben que si les haces algo pues te atacan te ven como un pollo y dicen si luego a ti te ven como guajolote chilmamole porque imagínate pasas por de pura chiripada donde esté una perra con sus crías pues se te va a atacar porque piensa que lo estás atacando